que ha pasado un mes y valencia está igual dais pena dais vergüenza los valencianos siguen esperando ayuda a qué esperáis a qué esperáis es que es vergonzoso es que deberíais iros todos a tomar por culo es que esto es españa pero es que parece un país tercermundista estáis de acuerdo con blue ying oficial de tiktok me permite el lujo de sus palabras porque es que tiene mucha razón discúlpame antes de seguir recordar que este es el número de whatsapp del canal por si me queréis mandar información a odios o lo que sea discúlpame se me ha olvidado decirlo al principio después de esta chica vienen más cosas que es peor tener que aguantar lo que estamos aguantando que no va a haber natalidad que nos vamos a la mierda si no podemos costear la vida en españa nos vamos a tener que ir yo adoro españa llamarme facha si queréis pero me encanta y con mucha pena os digo que yo como siga así españa yo me voy a ir y lo siento porque me encanta pero yo no puedo permitir vivir en un país que no me respeta ni a mí ni a ti de hecho tú también deberías irte porque es que tampoco te respetan a ti se cagan en tus narices quiero tener una familia quiero tener una casa quiero tener vida ahorros no tener un trabajo y sólo pagar 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 y en vacaciones trabajar trabajar porque si no no llega porque como no hay ahorros tienes que seguir trabajando y encima vaya a un hospital porque un tío de otro país me ha pegado una paliza esto es verdad no lo pillen y encima esperé tres horas en urgencias y no me solucionen nada por cierto al tío lo estaban grabando con una cámara era un y un musulmán lo siento mucho por los negros honrados y por los musulmanos honrados pero así va este país dejan pasar a todo quisqui y el bueno queda mal porque los malos no pagan las consecuencias y siguen aquí tan lujosamente es un país de corruptos cojonudo vamos a seguir escuchando esta chica pero también me gustaría introducir esta reflexión porque se movilizó tan poca gente en las dos manifestaciones que se celebraron ayer en la comunidad de madrid y en este caso me refiero sobre todo a la gente de la comunidad de madrid que no le llega el parro al cuello no han visto en directo como un tsunami arrasaba su casa porque saben dónde están sus familiares los cuales están vivos porque le llega el pan a la mesa y el agua corre por el grifo porque la cerveza en esa terraza no falta o cervezas porque a pesar de tu desgracia su vida sigue igual sólo saldrán de su zona de confort cuando arrasen con él triste pero cierto hasta que no lo tienes aquí no valoras por suerte no todos en madrid ni en toda españa por suerte sí que tenemos esa empatía o esa como lo que se quiera llamar hacia nuestros hermanos valencianos por cierto habéis escuchado alguno de los parásitos que salen en este corte cuántas personas fallecieron en alfafar en alfafar hasta el momento han fallecido 15 personas 25 personas son las que desgraciadamente han perdido la vida hay incluso seis familias que han perdido cinco que han perdido los seres queridos cinco porque dos eran matrimonios y y los llevo dentro que son ángel enrique anunciación colombina julia y maría seis personas sinceramente cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta porque lo que va de tomar una decisión haber tomado otra yo no estaría aquí ahora no podría estar qué me quiere decir con eso que si no hubiéramos tomado esa decisión posiblemente ese día hubiera sido trágico para para la comarca de utiel allí van 400 chicos y chicas de 14 15 16 17 años aquí yo hubiera sido una catástrofe me gustaría que viese una de esas mágicas tengo un familiar muy cercano que trabaja de profesora en utiel y nunca le estaré suficientemente agradecido al alcalde de utiel que el martes a las 7 y cuarto de la mañana dijo en mi municipio no se abren los centros educativos no sé si ahora estaría hablando aquí contigo de esta manera alcalde usted tiene la sensación de que ha salvado vidas con esa decisión bueno creo que creo que fue la decisión acertada creo que fue la decisión acertada cada vez que lo oigo me emociona y habéis visto este otro vídeo de cómo bueno a día de hoy parece que siguen tratando a la gente que quiere ayudar pues bueno bueno nos ha costado la vida nos ha costado batallar pelear con el maldito estado español todo lo que llevamos en este camión que lo sepáis nos han hecho pagar todos los impuestos del iva aún siendo una donación que venimos a valencia a ayudar y desgraciadamente nos lo han hecho pagar todo para que pudiéramos estar aquí en catarroja señores para dar la donación o sea es muy triste que hayamos tenido que pagar una fortuna por todo lo que la gente y las empresas de andorra nos han dado que va dentro de este camión que son ayudas y el estado español nos lo ha hecho pagar es denigrante señores pero gracias a dios aquí tenemos el camión con nuestros compañeros de andorra que son unos fenómenos y lo hemos conseguido estado español no tengo palabras para nombraros no valéis una puñetera basura sois escoria y del presidente mejor ni hablemos pero ojalá lo que esta gente está viviendo aquí lo tenga que vivir en sus propias carnes ya está todo dicho pues nada un besazo muy grande y que sepáis como está cuando queráis venir a traer ayudas y tengáis que pasar una aduana que no vais a tener que pagar de vuestro bolsillo como lo hemos tenido que pagar nosotros como voluntarios anónimos y gente humilde y trabajadora es muy triste pero aquí lo tenemos gracias señor presidente yo no sé dónde vamos a llegar estoy seguro que están deseando que lleguen las navidades para que la gente se olvide y muevan ya definitivamente el foco en nuestras manos está que no se mueva el foco de lo que está sucediendo y ha sucedido y sigue sucediendo en Valencia vamos a seguir escuchando a la chica al principio que hace falta para que mováis el culo los que tenéis que mover el culo que hace falta dejar las leyes a un lado poner el puñetero sentido común sobre la mesa cargaros a los que están imputados a los que están investigados a los que están bajo sospecha a la calle sentido común mucha corbata pero poca cabeza pero claro como vosotros estáis muy bien ahí calentitos pero fíjate lo que te digo hay familias y cada vez más que este invierno van a pasar un frío de tres pares de cojones y sus hijos van a ver el arbolito de navidad al lado de una cartita de te quiero y un regalo de los chinos ¿qué os parece? dais de verdad real vergüenza a la cara de otros países debemos ser el país más tonto, más estúpido, más corrupto, más intolerable de la historia es que damos tanta pena, damos tanta pena que lo diga un adolescente tiene huevos, tiene pelotas viva España por seguir las normas a rajatabla porque claro antes va la norma, las leyes, las leyes corrompidas por los corruptos claro que la lógica y el sentido común no, no, tenemos que seguir las leyes claro, claro, como los corruptos las siguen evidentemente hay que seguirlas pero ponen en peligro a millones de personas Valencia sigue igual pero hay que seguir las normas, claro que sí y el sentido común, ¿dónde está? ¿dónde está? es que es patético de verdad, estas navidades espero, espero que el congreso de los diputados se llene de carbón se llene de carbón hasta arriba en el congreso y en todos los ayuntamientos porque de verdad que lo que estáis haciendo es una masacre es una masacre a todos los españoles a todos los derechos es que ya con lo de los hoteles os habéis lucido os deseo que estas navidades vayan a ser las peores navidades de toda vuestra vida de verdad, porque habéis jodido las navidades de millones de españoles y soy adolescente, ¿eh? tiene huevos, que lo diga pero dais pena habéis perdido el respeto que ya os quedaba y mira que os quedaba poco, ¿eh? porque la política de España es como la película de torrente feliz navidad a todos que os cundan los turrones chao sí, adolescente como ella dice pero la verdad que tiene más razón que un santo para terminar os voy a dejar este extracto nos han parado la vida pero la vida no para fíjate que cosas, ¿eh? sí, sí, sí nos han parado la vida pero la vida no para es que ha sido terrible porque ha sido el antes, el durante y el después se han fracasado en tres fases sí en tres fases se han fracasado y entonces eso al final es lo que te genera más indignación ¿cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿alguien me lo puede explicar? no, no, yo aquí veo gente ninguno, solo hay gente yo veo gente el pueblo entero está lleno de gente que ha venido a ayudar ostras, la gente me pone los pelos de punta es impresionante, ¿eh? sí, sí recordad que este es el número del canal por si me queréis mandar información vuestras impresiones intento contestar a todo el mundo somos muchos, ya lo sabéis si queréis colaborar económicamente con el crecimiento del canal también está habilitado para Bizum os mando un beso enorme y un saludito